¿Por qué no le dices que me amas? Dime, te besaré, que eres bandida de Daniel Así que baby, dime, si esto no se notamos Que seguro lo hacemos, mañana vuelve a mí Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Dime, si esta noche no vemos, seguro lo hacemos Que mañana volvemos ya Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Tengo que ya que hacer como Mickey Backeado La pongo en cuatín le gano el knockout En el Instagram me tiene bloqueado Sabes que todo lo que hago me tiene bloqueado Pero me apuntamos como tallado Me arrastra con otro nigeri Pero por la noche me recibe pa' estar con el extra de nigeri Tengo que ver que ya no quiero usar la jacperi Me encantaría pa' que le contesta a ese choburperi Lo siento con Roby que yo después me quede Pasa lo que pase, siempre sea mía Que chinguemos tu noche y perdemos to' el día Y si tú soy un puto y que no confía La fuerza por aquí se destila Dime que ya me quieres, aunque sea mentira Que yo soy el único que te hace sentir viva Conmigo te pones pasiva, con él siempre estás agresiva Conmigo no hay discusión cada vez que yo pongo tu tienda pa' arriba Y me gustas conmigo en mi habitación Y me gustas conmigo en mi habitación Y me gustas conmigo en mi habitación Y esos deseos que te traigo yo Y me gustas conmigo en mi habitación Baby dime si esta noche nos vemos Y seguro lo hacemos Y mañana volvemos ya Y si con él eres una santa Y conmigo te matas Dime lo que hagas esta noche Dame lo que tienes que nacer de todas las cosas Oh, tu lipón que te mata de aquí Ándelo así como te lavo así Dime dónde te quiero Se te lo bañan del pobre canamelo Pasar a la nuca de arriba, más bajo de nuevo Tú sabes que sí tu porque tú compito primero No, 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 no. Tienes caras, casi yo no sé aquí te lleno, que fue algo pasadero, pero no crees en el video. Dime, esta noche no queremos, yo seguro lo hacemos, y mañana vuelve a vivir. Dime, si con él eres una santa y conmigo te matas. Dime, si con él eres una santa y conmigo te matas. Dime, si con él eres una santa y conmigo te matas. Tienes tu novio, yo tengo las mías, yo soy un mesero, cosa de la vida. Con él en la cama, pero a mí me manda mensaje, diciendo que vaya a buscarla, pero yo mantengo de viaje. Si no tenemos tiempo, pasa si un gato, no me hable de amor, y así no me escapo. Poner la foto con él, no, no. Le doy a mi comentario, si no yo tenía lo que era. Qué raro de cosas allá, ladrón, que roba ladrón, son bien dueños de perdón, es que no quería saber nada de mí. Y ella enseña ni que más canjea, pone junto a sal y pelea. Tiene que pintar lo que sea, tiene la actitud de maduro, que quédate con ese burro. Tiene que pintar lo que sea, tiene la actitud de maduro, que quédate con ese burro. Tiene que pintar lo que sea, tiene la actitud de maduro, que quédate con él, no, 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 no. Gracias por ver el video.